Hola, ¿qué tal? Me siento muy feliz de presentarte esta nueva obra que he escrito para los niños y adolescentes del hogar. Manitas a la Hoya es un recetario libre de crueldad animal y amigable con la naturaleza. Está diseñado por secciones para cada etapa de los niños y adolescentes. Está escrito para niños de 3 a 5 años, de 6 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años. Vienen tips de cocina, recetas deliciosas y muy sencillas para los más pequeños y va aumentando el grado de dificultad de acuerdo a la edad de su niño o adolescente. Adquiérelo, manitas a la Hoya.